qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del mayor fan de rápido y furioso porque el cual es esta persona canadiense que ahora tiene 24 automóviles réplica y bueno y ahora vamos les voy a hablar de la que posiblemente sea la mayor colección de automóviles basada en esta famosa trilogía cinematográfica y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno con el paso de los años rápido y furioso pasó de ser una trilogía de carreras clandestinas y automóviles tuneados a ser una de las mayores franquicias de acción más exitosas en el cine en la industria cinematográfica mundial una saga que ahora que posee más de 10 películas ya que con tantas otras también cuenta con sus fieles fanáticos capaces de coleccionar toda clase de objetos y miniaturas de los de los vehículos de las de las películas sin embargo el caso de jorge este este ferviente coleccionista fincado precisamente en canadá puede que sea la demostración que del que se está ante el mayor fanático de rápido y furioso sobre la faz de la tierra porque lejos de conformarse con carteles y póster gigantescos o de la piel o de las películas o miniaturas de die cats este hombre guarda en su enorme finca una colección de 24 automóviles réplica de las diferentes cintas de la trilogía y si son automóviles reales a tamaño real bueno una colección que cuenta con una mayor variedad de modelos que van desde los famosos nissan skyline gtr que fueron manejados por paul walker en su papel de brian o'connor en fans and furios o en fans a furios en la entrega 2 y 4 o su toyota el clásico o su toyota supra clásico hasta el famoso y icónico modelo dos chargers rt que que manejo dominic toretto o sea vin dice vin diesel pero también rareza como el madda rx7 belside de han así como los nissan así como los nissan 350z y madda rx 8 que aparecieron en la película tokyo deef bueno en la colección hay hueco incluso para el nuevo toyota gr supra naranja que va a aparecer en la siguiente película de llamada fans and furios 9 que es uno de los últimos modelos que ha llegado a su colección y tampoco falta los mitsubishi lancer evo y eclipse que han aparecido durante la durante la saga o un subaro imple impresa o dos camionetas pick up entre otros bueno si alguien pensaba que este fanático iba a quedarse aquí hay que decirle que nada que nada más lejos de la realidad en el vídeo junto con esta información en el que muestra su colección en su en su domicilio y explica su y explica por ser por qué ser fanático de fans and furios también revela que ya están preparando para construir otros otras siete y ocho nuevas nuevas máquinas réplica bueno mientras tanto hay que recomendar si alguien es fanático como yo de esta trilogía hay que ver hay que ver este vídeo y queden y que queden asombrado por la por esta impresionante colección y el nivel de pasión de esta persona y con esto me despido adiós que me fuera chao